En este vídeo te traemos nuevas oportunidades gracias al exchange de Bybit, con las cuales nos vamos a poder llevar tanto dinero en efectivo como un iPhone 14 y también una PlayStation 5. Todo esto únicamente por realizar unas acciones muy sencillas. Tenemos hasta final de mes, hasta el próximo día 30 de junio para poder aprovecharlas. De hecho, hace muy pocos días ya subimos un vídeo en el canal en el cual te explicamos paso a paso cómo crear una cuenta, cómo realizar tu primer depósito y ganar 20 dólares gratis. Esta es una de las promos que tenemos actualmente. Te lo vamos a dejar por aquí arriba y recuerda que si no sabes cómo crear la cuenta en Bybit y demás, tenemos también otro vídeo en nuestro canal que también te vamos a dejar por aquí arriba en las etiquetas o abajo en la descripción del vídeo para que puedas aprender paso a paso cómo crear tu cuenta, cómo verificarla, cómo depositar, cómo operar, cómo retirar, etc. Lo tienes todo de forma súper detallada. Si pasamos a la primera promoción, es la de Bybit celebra Dubai. Prueba suerte y gana airdrops por un valor total de 90.000 dólares o también PlayStation 5 y iPhone 14. Aquí tenemos todas las bases para poder participar. Básicamente nos dice que ganar en nuestro evento es muy fácil ya que con cada boleto accedes a 100% de chains de obtener alguno de los siguientes premios. Pueden ser 2 USDT, 5 USDT, 10, 50, 100 MATICS, 250 BIT que es el token nativo del exchange de Bybit y por último tenemos también el iPhone 14 o la PlayStation 5. El periodo de participación, como hemos indicado, va desde el día 9 de mayo hasta el próximo día 30 de junio. Todavía tenemos días para poder aprovecharlo. Como siempre decimos, cuanto antes lo aproveches mucho mejor porque si van saliendo estos premios, evidentemente no te van a poder tocar. Por lo tanto, aquí abajo tenemos cómo podemos obtener estos boletos. Tan solo debemos ir realizando una serie de acciones. Está todo explicado de forma súper, súper sencilla. Pero en cualquier caso, si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia, por favor házmelo saber tanto abajo en la caja de comentarios como en nuestro canal y grupo de Telegram. En la pestaña inferior tienes aquí para ganar ahora. Pulsamos en esta opción y directamente nos lleva a la página donde podemos ya participar en este evento y empezar a probar nuestra suerte. Nos indica que quedan 17 días y 11 horas para poder participar. Aquí tendrás el botoncito para registrarse. En mi caso yo ya me he registrado, pero simplemente le darás esta opción y listo, ya estarás participando. A continuación, debes cumplir los requisitos. Tenemos aquí abajo de forma muy detallada cada uno de ellos, los que podemos ir cumpliendo y nos irán dando oportunidades por cada una de estas acciones que vayamos realizando. La primera de ellas es realizar nuestro primer depósito de 50 dólares o más. Esto puede ser en cualquier criptomoneda. Aquí tenemos los detalles. La condición es que sean mínimo 50 dólares o más. A continuación tenemos la oportunidad número 2, que básicamente es igual, pero en lugar de ser 50 dólares, tienen que ser 100 dólares. A continuación también tenemos por llegar a 5.000 dólares en derivados, en trading de derivados. Y por último tenemos la última oportunidad, que básicamente es llegar a 10.000. Nos vamos a centrar en las dos primeras, que básicamente son realizar el primer depósito de 50 dólares y a continuación otro de 100. Para ello tan solo podemos clicar en esta opción de depositar ahora y nos va a llevar directamente para que realicemos este depósito. Tan solo debemos ir aquí a esta opción de spot, aquí tenemos la pestañita para depositar, seleccionamos la criptomoneda que nosotros queramos depositar. En este caso yo lo voy a hacer con USDT, aquí lo tenemos con el tether y directamente me va a dar la dirección en la red que yo prefiera. Tenemos diferentes opciones. Vamos a elegir la BIP20, que es la Binance Smart Chain, ya que tiene unas comisiones muy baratas. Le vamos a dar a aceptar y nos revela nuestra dirección. Aquí tenemos tanto el QR como directamente el código alfanumérico. Vamos a copiarlo y en mi caso lo voy a hacer directamente desde el exchange de BitGet, ya que tengo aquí unos fondos. Tan solo voy a mi billetera spot, aquí tenemos el USDT, le damos a retiro y en este caso voy a hacer el primero de ellos, que es un mínimo de 50. Y para evitar el tema de las comisiones y demás, para asegurarme de que me llega la cantidad que necesito, voy a realizar un depósito de un poquito más de 50. En este caso vamos a hacer exactamente lo mismo, seleccionamos la Binance Smart Chain, aquí la tenemos, ya nos coincide perfectamente la dirección de billetera. Le damos a siguiente y a continuación introducimos el monto. En este caso, como te he dicho, vamos a poner 55 dólares. De esta forma estamos asegurándonos que nos llegue la cantidad, ya que nos van a llegar 54.71 USDT. Le damos a continuar y esperamos un poco. A continuación vamos a la segunda oportunidad y debemos hacer exactamente lo mismo, le damos a depositar ahora, volvemos a hacer todo el mismo proceso, pero la diferencia es que tenemos que depositar un mínimo de 100 dólares o más. Vamos a hacer exactamente igual y vamos a depositar 105 dólares, desde la billetera de spot, en esta opción, la misma criptomoneda, todo igual. Y bien, la siguiente opción que tenemos es para ayudar a mejorar la aplicación de Bybit y básicamente nos piden que enviemos nuestros comentarios sobre la aplicación. En esta opción podemos ganar un MacBook Air. La verdad que no está nada, pero nada mal. El periodo de participación de este evento también es hasta el próximo día 30 de junio y nos indican cómo podemos participar. En el paso 1 debemos dar nuestra opinión sobre la aplicación de Bybit en Apple Store o Google Play Store. Paso número 2 debemos subir una captura de pantalla de nuestra reseña. Tienes aquí directamente para cargar la captura de pantalla. Y por último, paso número 3 tenemos para dar me gusta y retuitear este tuit de la cuenta oficial de Bybit Oficial para cumplir los tres sencillos pasos y estar participando para llevarnos este MacBook Air. La verdad que bastante fácil de participar, muy interesante porque el premio es un pedazo de ordenador el cual te puede ayudar muchísimo para desempeñar tu trabajo o para lo que tú prefieras. Nos indican que seleccionarán a las 20 mejores sugerencias y anunciaremos a los ganadores en nuestras redes a partir del 14 de julio de 2023. Vamos a estar compartiendo más información acerca de Bybit. Estamos empezando a colaborar con ellos. La verdad que me mola mucho este exchange. Así que te animo a que te suscribas y te dejes un buen like porque van a traer nuevas promos realmente muy interesantes en las cuales podremos ganar todo tipo de premios por realizar acciones muy simples y muy parecidas a estas. Vamos ya con la última promoción que tenemos que es una competición de Ethereum en la cual hay un fondo de premios de un millón de dólares como Taker. Aquí tenemos toda la información. En este caso finaliza mucho antes. Tenemos hasta el próximo día 18 de junio y participar también es muy fácil. Paso número 1 debemos inscribirnos clicando en esta opción que tenemos aquí, este botón de registrarse ahora. Paso número 2 debemos hacer trading con los contratos de derivados seleccionados. Puede ser Ethereum USDT, Ethereum USD, también tenemos Arbitrum, SUI, Optimistic o también tenemos Matic y ETC, Ethereum Classic. Paso número 3 debemos alcanzar un volumen de trading de mínimo 100.000 dólares o más para ser elegible en las recompensas. Punto número 4 nuestra clasificación estará basada en el volumen de trading como Taker. Cuanto más trading hagas, más alto será tu nivel y más recompensas ganarás. Aquí tenemos las diferentes recompensas, más bien los fondos de premios que habrán para el nivel 3, nivel 2 o nivel 1. En el primero tenemos 400.000 dólares, segundo 300.000 y primero 300.000. Hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado y servido esta información. Si es así como siempre te agradezco que te dejes un super like, te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones. Recuerda que si tienes dudas las puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios como también en nuestro canal y grupo de Telegram en los cuales vamos dando soporte a todas las plataformas que seguimos desde Satoshi Factory. Tanto yo personalmente como cualquier miembro de la comunidad estará encantado de echarte una mano a tratar de solucionarla. Te animo a que aproveches estas promos porque te puedes llevar una muy buena sorpresa. Ahora ya sí, espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!